Listo. Buenas tardes. Hoy día, después de casi un mes y medio de no haber dado ninguna charla, se me ocurrió dar esta de manejo integrado de plaga y fisiopatía. Cuando hablamos de plaga, estamos hablando de plaga y enfermedades. Yo creo que un punto importante para manejar bien el cultivo es un poco entender los conceptos de monitoreo, entender los conceptos plaguicidas, que esa parte es muy importante, y entender bien los conceptos de dosificación y aplicación de un quito sanitario. Por ejemplo, aquí yo tengo dos problemas, en la primera fotografía. Ahí tengo el primero, ahí tengo el segundo. ¿Alguien sabe cuál es el primero? Esta plaga no ataca a la lechuga, sí ataca al berro y ataca al coliflor, por ejemplo. Esta foto me la mandó alguien del grupo. Esta es una polilla que se llama Plutela siloxtela. Normalmente estas polillas son blandas para morir. A cualquier insecticida, uno que lo aplique muere de inmediato. La siguiente fotografía. ¿Te escucho, profesor? Sí. No veo lo que está remarcando usted. No lo veo. ¿El resto lo ven o no? ¿El resto ven las marcas del lápiz? Ahí estoy marcando uno. ¿Se ve o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve. Ya. Se ve, don Pedro. Puede que tenga problemas de internet. A lo mejor la cámara... Ahí ya tengo, gracias. Ahí ya llegó. Ya, perfecto. Bueno, la primera dije, Plutela siloxtela ataca principalmente a berro y ataca a crucíferas principalmente, como coliflor, brócoli. La segunda fotografía que es muy común que aparezca en hidroponía es esclerotinia. Y cuando usted toma la planta y queda con la planta en la mano y la raíz hacia abajo, eso es esclerotinia. Más adelante vamos a hablar más profundamente de eso. Bueno, generalmente cuando uno habla de manejo integrado, uno habla de manejo integrado de plagas. Y cuando uno habla de plagas, habla de hongos, habla de bacterias, habla de insectos, habla de ácaros, por definición. Pero normalmente uno dice plagas y enfermedades. Entonces yo tengo plagas, que normalmente son los insectos, ahí tenemos mosca blanca. Enfermedades, fotografía alternaria en lechuga. Y también tenemos fisiopatías, que se asocian a alguna parte climática, se asocia a un mal manejo nutricional, se asocia, como dije, clima, temperatura, calor, frío, etc. Y esas son las fisiopatías. Entonces a veces la gente confunde una fisiopatía con una enfermedad. Y eso no es así. ¿Pero es online? Sí, los micrófonos, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos mosca blanca. Y si ustedes ven acá, aquí hay unas cositas blancas, chiquititas, que son las ninfas. Que también lo vamos a ver más adelante. Y aquí ocurre un problema grave cuando uno aplica. Porque a veces ustedes buscan algún producto químico que es para mosca blanca. Pero no se preocupan si es para huevo, para ninfas o para adultos. A mí me preguntan, ¿sabes qué? Todavía están volando, sí, pero aplicamos para ninfas. El adulto ya no va, lo que ponga se va a morir, por ejemplo. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir viendo en función del plaguicida que estén usando. Acá tenemos un cultivo de repollo con botritis, por ejemplo. Independiente de que esta lechuga esté en tierra, pero una de las mejores fotos que tengo de este problema. ¿Alguien sabe qué problema es este lechuga? Esclerotinia. No. Mildio. Oidio. No. Esto que está aquí es virus del bronceado. El virus del bronceado lo transmiten los trips. ¿Y qué es el trips? Un insecto muy pequeño que a veces genera manchas en el follaje. Pero si el virus, perdón, el insecto ya viene infectado, le va a pasar la enfermedad a la lechuga. Y la lechuga se va a decaer y van a aparecer estas manchas como cafés secas. Y eso es una virosis. Los ataques de trips en forma temprana me generan la lechuga con estas características. Si yo tengo un ataque de trips cuando ya la lechuga está más o menos grande, no me va a presentar problema de virus del bronceado. Pero sí yo tengo ataques de trips en un inicio. Por eso es importante tratar de manejar bien los trips al inicio. Acá tenemos otro insecto, pero este insecto ataca más las crucíferas. Lo puse acá porque a veces uno lo ve sobre la hortaliza como la lechuga y no le va a pasar nada. Solamente ataca las crucíferas. Repito, repollo, coliflores. Ah, que he pegado, repollo, coliflor, brócoli, por ejemplo. Que este que está acá. La abragada y la aris. Generalmente cuando uno tiene malezas de tipo rábano, por ejemplo, mostacillas cerca del invernadero, estos insectos van a estar presentes. Y a veces uno los confunde con daño por herbicida, pero son daños de estos insectos. Acá está la mosca blanca. Miren bien acá. Esos puntitos blancos, ¿alguien sabe lo que son? Los huevos. Exactamente, son los huevos. Y uno a veces no se da ni cuenta. Y se está comiendo todos los huevos de la mosca blanca y la lechuga y la ensalada. Ahí sí que yo trato de que esto no ocurra. Y todo esto va a depender que ustedes hagan un buen monitoreo. Si uno controla estos insectos en un inicio, no debería tener problemas de una gran cantidad de postura de huevo. Uno que otro van a estar. Es una cosa natural. Pero al nivel que yo tengo acá es extremadamente alto. Entonces, si ustedes dan cuenta, a veces uno tiene problemas que uno debiese visualizarlo antes. Y por eso es importante la parte del monitoreo. O sea, estar revisando tu cultivo periódicamente. Este insecto está hace mucho tiempo dando vuelta, pero no me pregunten por qué, pero está atacando la lechuga. Miren, estas fotos me las mandaron otros días. Ven, mira. Es la lechuga. Daño grave nos genera, pero la presencia impide a veces el rechazo de compra. Y esto es un chinche. Mira, cuando me muestro la foto, no sé si lo han visto. No sé si lo han visto, ese que está ahí. Sí. Es normal, están las plantas ornamentales, pero por alguna razón hoy día está apareciendo nortaliza. Pero, repito, inofensivo, solamente presencial y el daño que genera es mínimo. No es grave, digamos. Se puestan los pulgones. Los pulgones, importante entender que una plaga en hortalizas... El micrófono, por favor. Los pulgones tienen el siguiente problema. El pulgón... Todos los insectos tienen un ciclo. Desde que nacen hasta que generan descendencia y mueren. Y los ciclos están relacionados directamente con la temperatura. A mayor calor, el ciclo se acorta. Y si estoy en invernadero, los ciclos son más cortos. Entonces yo tengo que estar periódicamente haciendo revisión. Y el pulgón tiene la característica que la descendencia puede que yo tenga machos, machos, machos y tenga hembras, hembras y hembras. Y si este insecto se ve con algún tipo de estrés, los machos tienen la habilidad de pasarse a hembras. Por eso cuesta tanto controlarlo. Pero si yo soy capaz de mantener a raya el insecto, porque esa es la pega nuestra, tal vez de mantener a raya el insecto, yo no debería tener problemas de una gran población por planta. Siguiente fotografía. Ahí tengo oirio. Y esto es netamente clima. A veces hay variedades que son más sensibles a oirio que otras. Generalmente el lechuga, las variedades tipo roja, como la galantai de la foto, es más sensible a oirio. ¿Alguien sabe lo que tengo acá en tomate? ¿Qué problema es este? La gente que está cultivando tomate hidropónico. ¿Virus? Virus, exactamente. Esto es virosis. Estos tomates cuesta verlos porque uno elimina la planta antes, pero a veces yo dejo plantas para tomar fotos al tomate, digamos, pero en sí esto es virosis. Y eso puede ser transmitido por virus, perdón, transmitido por algún pulgón, o alguna mosca blanca, por ejemplo, me transmite la enfermedad hacia la planta. Aquí tengo dos problemas. Aquí tengo una enfermedad y tengo una fisiopatía. ¿Y a cuál es la enfermedad acá? Alternaria en fruto. Esa es la enfermedad. Y la fisiopatía es la partidura. ¿Ven? Tengo dos cosas. Las partiduras en las hortalizas de fruto se producen generalmente por unos cambios bruscos de humedad ambientales, ya sea al aire libre o en invernadero. Y esto también se puede reducir con la aplicación de calcio foliar, ya que el calcio ayuda a mejorar la unión celular, lo que ayuda a mejorar resistencia y poscosecha. Si alguno de ustedes está cultivando alguna hortaliza de fruto, es importantísimo, al igual que en aplicaciones foliares en lechuga, de aplicar calcio foliar en hortalizas de fruto. Aquí tenemos cultivo de zapallo, lo mismo, o hídeo. Si ustedes ven, hay enfermedades que le da la lechuga, le da el tomate, le da el zapallo, y son exactamente las mismas. Foto. Enfermedad o fisiopatía. 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 Esto se llama Blossom en Rot. Y esto está relacionado con problemas de calcio, agua, alta conductividad eléctrica. En hidroponía, cuando pasa esto en fruto, normalmente se relaciona con la conductividad y con la falta de calcio. Ya está fácil. ¿Qué problema tengo acá? Oxígeno, sí. Esto claramente es baja cantidad de oxígeno. Se entiende que el oxígeno tiene que estar, ojalá, sobre 4 milígramos. Idealmente sobre 7 milígramos. Pero, lamentablemente, los equipos para medir esto son extremadamente caros y la mantención del equipo es demasiado cara. Yo me compré uno hace dos meses y estoy extremadamente arrepentido. Funciona el descueve. Yo lo coloco, me mide el aire. Pero, ¿cuál es el problema? El oxímetro este venía con unas tapitas, con una membrana. Yo no sé por qué, porque no te decía el catálogo. Hablé con la empresa y esa membrana hay que cambiarla cada dos meses. Y adivina usted, ¿cuánto sale cada membrana? 20 mil pesos. Entonces, el equipo es caro, la mantención es cara, los líquidos son caros. Entonces, al final, lo mejor es estar oxigenando continuamente. Y con eso vamos a tener sobre los 4 milígramos. ¿Esto cuándo te va a pasar? Generalmente pasa, tú me dices, es que yo oxigeno mucho. Sí te creo, te digo yo. Pero, ¿es tomar la temperatura del agua? Si la temperatura del agua es mayor a 24 grados, aunque tú oxígenes todo el día, la planta no va a asimilar el oxígeno. Porque la temperatura te va a inhibir la absorción adecuada del oxígeno. Entonces, esa parte también es importante. Es importante chequear temperaturas. Y cuando falta oxígeno, la raíz se pudre. Y ahí tengo el problema del pitium, que es la enfermedad típica que le parece a las raíces, sobre todo de lechugas. Aquí estamos con unos tomates en sustrato sólido. Esto se llama fitoptera. ¿Y qué es la fitoptera? La fitoptera, una enfermedad que afecta las raíces y el cuello de la planta. La fitoptera también se llama tizón tardío y también podría afectar tal fruto. Pero lo más común, lo más común es que afecta la raíz y el cuello de la planta. Aquí de nuevo, blossom en rot. ¿Ven? Problemas de calcio en fruto. Aquí tengo, hay gente que también tiene pepino hidropónico. Que esta foto me la mandaron de otro lado. Esto pasa mucho cuando hay cambios en el invernadero. Los cambios en el invernadero generan un aborto de frutos. Y esto es una fisiopatía. Obviamente, cuando yo tengo hortalizas de fruto, yo estoy produciendo flores. Por lo tanto, foliarmente, yo debo hacer aplicaciones de calcioboro para mejorar la calidad de flor, mejorar la calidad de cuaja. Al mejorar la calidad de cuaja, yo mejoro una calidad de fruto. Enfermedad o fisiopatía. Aquí hay golpe de sol. Correcto, esto es golpe de sol. Hoy día, ya se sabe mucho que hay algunas hortalizas que son muy sensibles al sol directo. Y una de las hortalizas más sensibles al sol directo es el pimentón, el tomate. Inclusive la lechuga, a veces cuando el plástico queda como una lupa, también tiende a deshidratarse y a veces se queman un poco. Si uno habla de definiciones, se entiende que una plaga agrícola es un organismo vivo o de naturaleza especial que por su nivel de ocurrencia, o sea, cantidad y dispersión puestan en un sector o en todo el área de cultivo, constituye un grave riesgo para el estado sanitario de las plantas y sus productos. Y obviamente esto me genera mi perdida económica. Y lo otro es que ustedes no quieren perder plata o sí. No. Entonces por esa parte es importante conocer esta definición. Dentro de las plagas, yo tengo plagas primarias, plagas secundarias y plagas ocasionales. Por ejemplo, hablemos de la lechuga. Cuando hablamos de una plaga primaria, es aquella plaga más importante para mi cultivo. ¿Cuál sería la principal plaga en lechuga? ¿Mosca blanca? ¿Perdón? ¿Bulgón? ¿Bulgón? ¿Exacto? ¿Mosca blanca? ¿Mosca blanca? ¿Correcto. ¿Qué más? ¿Ah? Trips. Trips. Pero mira, me lo han dado como en orden. ¿Pulgón, mosca blanca, trips? ¿Qué más? Fitium. ¿Arañitas? No, arañitas es más ocasional, ni siquiera es secundaria. ¿Y después alguien dijo? ¿Oidio? Pitium. Oidio. Botritis. Esclerotinia. Si tú miráis, la lista es larga. Alternaria, mira. Mildio. Alternaria. Mildio. Ya hablemos de bremia. Bremia. Bremia es mildio. Lo que pasa es que el mildio es el síntoma. Bremia es la enfermedad. Bremia es la enfermedad. Entonces, si uno se pone a pensar, la lechuga tiene problemas. Pulgón, mosca blanca, trips. Y hablemos aquí también de larva, ¿o no? Larvas. Y moscas. ¿O no? Larvas de bolilla y larvas de mosca, ¿sí? Por consecuencia de los pulgones son las hormigas también consideraría yo. Sí, pero es que la hormiga a ti no te genera un problema en la planta. Solamente la hormiga te genera un problema presencial. Claro. Por eso lo manifiesto. Sí. El mosquito del musgo. Estoy viendo eso directamente con... Sí, pero eso ya sería ocasional. Por ejemplo, para mí, secundaria serían larvas, tijeretas y moscas. Eso para mí son como secundaria. Pero las que me interesan a mí es pulgón, mosca, blanca, trips. Esa es la que nos afecta más a nosotros. A no ser que alguien... Hay gente que está de olívares ahora. Ella tenga otros problemas. Entonces, a lo mejor para allá es más grave otros insectos. Entonces, el principal es aquel que me ataca con mayor frecuencia. Por ejemplo, tijeretas yo he visto en dos partes, por ejemplo. Y me la lechuga me la comentera. Sin contar que se mete adentro y deja las fecas en la hoja. Un desastre. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que ir evaluando e hirviendo del cultivo que está haciendo. ¿Alguien tiene berros de ustedes? Sí, yo. En berro, lo principal es la que habla de los principios, la plutela. Y en berro, me afecta mucho la botrite en el agua. A veces el agua está muy estancada, las hojas están tomando el agua y empiezan a podrirse. Y al final me lleno de botrite. Pero en berro, lo principal es la plutela. Entonces, uno tiene que ver la manera de buscar alguna insecticida que me ayude a controlar una gran cantidad en función de lo que yo quiero manejar. Esa es parte importante. Porque si yo fuera un productor grande, no sé, de 2.000 metros cuadrados, 3.000 metros cuadrados, uno ya tiene una batería de productos químicos. Pero cuando uno es chiquito, no sé, con 100, 200, 300 metros cuadrados, uno ya tiene uno o dos productos para poder trabajar bien el cultivo. Liriomisa, sí, las liriomisas son las moscas que puse acá yo. Aquí están, estas son las liriomisas. Plagas cuarentenarias, la puse acá por definición de manejo integrado, son plagas que en un país vecino pueden ser cuarentenarias porque ellos no la tienen. Pero aquí no hay esporte de hidroponía, así que por definición solamente nos quedamos. Generalmente, cuando tenemos algún problema, debo tener yo tres condiciones para que esta plaga, esta enfermedad, aparezca, se reproduzca o crezca. Obviamente la gente causal, el ambiente favorable, y obviamente el hospedero susceptible. Pero aquí yo me detengo. Estrés. Si yo tengo una planta estresada, ya sea por mala oxigenación, por mucho frío, por mucho calor, o un pez inadecuado, una conducta inadecuada, estrés, esa planta se va a enfermar o la van a atacar los insectos. Los insectos y los hongos se dan cuenta, o las bacterias se dan cuenta que hay plantas que están más débiles y así son capaces de atacar a esas plantas primero y esas son las que con el tiempo empiezan a contaminar el resto. Por eso, una pega nuestra es tratar de evitar el estrés. Generalmente, la gente que yo atiendo, esa parte es importante, evitamos el estrés. Por eso tenemos plantas tan bonitas, plantas tan vigorosas, aunque me aparezca algún insecto o algún hongo, no se ve la planta afectada en un 100%, porque el planta no está estresado. Entonces, cuando hablamos de ambiente favorable, estamos hablando del clima, temperatura, humedad, etc. El hospedero, plantas, flores, frutos, inclusive productos almacenados. Y la gente causal, obviamente es aquel que genera el problema, que tengo los animales, que son los insectos, microorganismos, que son hongos, bacterias y virus, y tengo las malezas. En hidroponía, generalmente, no tengo problema de malezas. A veces ocurre, si es que tengo yo sustrato sólido, y a veces aparece una maleza que otra, pero no es algo muy complejo. Pero, en hidroponía, la maleza me aparece en el suelo. Y esa maleza que me aparece en el suelo, o alrededor de mi invernadero, o de mi sombreadero, va a ser foco de plagas, principalmente, y de enfermedades como el oidio. Correhuela o suspiro, son malezas que siempre van a estar con oidio, y ese oidio se pasa al tomate, se pasa al pepino, se pasa a la lechuga, por ejemplo. Aquí yo tengo un invernadero, esta foto tiene un mes más o menos, que aquí no tenemos ningún, pero ningún problema. Ninguno. ¿Por qué? En este invernadero, manejamos bien la temperatura, manejamos bien la humedad relativa, y manejamos correctamente el monitoreo. O sea, la persona que estaba a cargo aquí, todos los días miraba el cultivo, me iba mandando fotos, y así íbamos viendo el momento oportuno para hacer la aplicación. Este invernadero está en los Andes. Para que sepan, allá esta agua tenía una conductiva eléctrica de 1,1. Hicimos la formulación, yo pensé que no iba a andar bien, porque yo nunca había trabajado con un agua tan alta con sale, pero logramos sacar una muy buena lechuga. ¿Cómo ya puse? Humedad, temperatura, luz, viento. A ver, si yo les preguntara a ustedes, de estas cuatro, ¿cuál es la más importante? Temperatura. Temperatura. ¿La humedad? No, lo primero, lo primero es temperatura. Aquí estamos hablando, ojalá, que el invernadero o el ambiente no pase los 24 grados Celsius. Sobre todo para lechuga. Si estoy trabajando con tomate, con pepino, puede llegar a los 28, 30 sin ningún problema, pero para lechuga, ojalá, no más de 24. El segundo punto importante ambientalmente es la humedad relativa. Y esta humedad relativa, ojalá esté entre un 50 y un 60%. En verano, a veces están un 30. Entonces, yo me veo la obligación de estar mojando pasillos para así tratar de regular esta humedad. La luz, en realidad, no me importa mucho, porque la luz que entra al invernadero, obviamente, tiene que ser de calidad, pero tienen que recordar ustedes que la luz, la planta, solamente la ocupan un 6% de fotosíntesis. Pero, luz de calidad. Por eso, uno cuando coloca malla, si ustedes ven aquí, la malla está sobre el inverno o por arriba. Siempre yo digo yo, aunque repetitivo, 50%, es más que suficiente para trabajar. En los pedros susceptibles, obviamente, va a ser la planta, pero la enfermedad me puede atacar. La raíz, el cuello de la planta, las hojas, los brotes, las flores, los tallos, etc. Entonces, yo tengo que preocuparme bien de revisar la planta por completo. Por eso es bueno en hidroponía estar revisando las hojas, estar mirando el cuello de la planta, estar mirando en raíces. Pero esto, no está revisando todas las plantas. Una que otra, siempre, siempre, esa muere una que otra planta, pero es normal. Pero si uno ya ve alguna mancha rara, hay que tratar de preocuparse y ver bien de qué manera yo manejo el problema, porque lamentablemente en hortalizas, uno no tiene tiempo para ir buscando soluciones. En un frutal, un mazón o una perra tenéis hasta 10 días para buscar una solución. Pero uno hortaliza en dos días de atraso, ya la enfermedad o el insecto se propagó por todo el cultivo. Dijimos que atacaban las flores y los frutos. Pregunta. Aquí, estoy marcando ahí. ¿Qué problema es ese? ¿Polilla? No. ¿Larva minadora? No, la larva minadora no ataca fruto. ¿Algún tipo de aplicación? No, eso es botritis. Eso es botritis en tomate. Sobre todo en la época de invierno, la enfermedad parece como una mancha blanca encima, y a veces uno la confunde con daño por producto químico, daño de insectos, pero es botritis, por ejemplo. Entonces, yo debo manejar bien las aplicaciones para tener un fruto sano adecuado para el consumo. También hay insectos o hongos que afectan los productos almacenados. Hoy día es muy común que el arroz le aparezcan larvas. Antiguamente, yo me acuerdo, hace 20 años atrás, el arroz decía indefinido. Ahora le ponen tiempo, porque hicieron cuenta que si un arroz te guía a la cena guardado, van a aparecer larvas, porque dentro del arroz, dentro del poroto, hay huevos puestos de insectos y uno se los come. Yo no los he dado cuenta, si uno come proteína. Ya. Agente causal, tengo insectos, tengo ácaros, pero en hidroponía en lechuga no es tan común que aparezcan. Yo no he visto todavía araña en lechuga, no sé si alguno de ustedes ha tenido. Sí, a mí me pasó una vez. Algún foco por ahí, algún cultivo, no sé si tenía algún cultivo pepino al lado, alguna cosa así a lo mejor, pero es raro, pero hay productos químicos para eso. Babosas, no es cierto, caracoles que afectan, afectan, roedores. El otro día hablaba gente que yo había visto comer roedores en terreno, pero no hidroponía, pero puede que el ratón suba a la mesa y coma la lechuga. Y obviamente, si tenemos cerca algún problema con conejo, vaya a tener problema en tu cultivo. Ya. Cuando hablamos de manejo integrado, yo debo preocuparme de cuatro ítems. el primero, identificar el problema, o sea, identificar la plaga. Y ahí parte el problema. Bueno, la mayoría de ellos, uno está en las páginas de Facebook, hay muchos grupos de Facebook también, hay grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces ahí alguien suba una foto y uno opina una cosa, otro opina otra cosa, al final hay como de opiniones y al final una o dos son las correctas, entonces es importante tener claro cuál es el problema para poder atacarlo correctamente. Entonces lo primero y por eso yo mostré tanta fotografía es identificar el problema. Ahí tengo pulgones, por ejemplo. ¿Ven que ahí está la hormiga que hablaban recién? Cuando hay pulgones o cuando hay mosca blanca hay hormigas porque la hormiga los cuida, porque la hormiga se alimenta de la caquita que generan estos insectos porque es una caca dulce, entonces eso genera alimentación para la hormiga. Sí, el Vertimex, correcto, el Vertimex es una insecticida acaricida que para arañas. Después tenemos el límite umbral. El límite umbral, es decir, si yo reviso mi lechuga y tengo un pulgón o reviso mi berro y tengo una polilla, ¿habrá que aplicar fitosanitario? No. Generalmente, y ahí está el detalle, en un sistema hidropónico, si yo veo dos o tres larvas en las lechugas, yo digo apliquemos. Si veo un pulgón por planta, digo apliquemos. Si veo muchas polillas volando sobre el berro, hay que aplicar. Y a veces cuando uno ya tiene el problema grave, la solución no es tan buena porque el daño ya está hecho, por eso es importante ver bien o determinar bien el momento oportuno para hacer la aplicación o a veces aplican en el momento oportuno. ¿Pero dónde está el error? ¿En la aplicación? ¿La frecuencia? En la aplicación, el error está la aplicación, a lo mejor la dosis no la calcularon bien o el volumen de mojamiento no fue el adecuado. Yo por ahí me voy porque yo los principales problemas que yo tengo con mucho agricultor que no maneja bien la plaga es que está dosificando mal o está haciendo un mal mojamiento o calculo mal el mojamiento. Entonces por eso lo primero que yo hago hacer es ver la plaga, tengo que monitorearla y de acuerdo a eso yo digo ¿de qué manera la controlo? Obviamente se entiende que la parte química sería nuestra última opción. Entonces yo tengo que pensar ¿de qué manera yo trato de evitar que mi planta se enferme o me lleguen insectos? Primero no teniéndola estresada. Segundo haciendo un buen manejo climático del invernadero o de la estructura del cultivo. Tercero yo podría colocar algún tipo de trampa de luz o trampas cromáticas de estas pecajosas azules amarillas limpiando el alrededor del invernadero limpiando bien el piso manteniendo limpio el sistema cada dos ciclos tratar de lavar las placas de Plumaví lavando el plástico entonces esas cosas son las que yo tengo que manejar bien para ir reduciendo condiciones favorables para que la placa aparezca. Por ejemplo imagínense que reviso el invernadero y solamente tengo aquí pulgones porque a veces pasa que entran en una esquina estoy haciendo también el monitoreo que me apareció pulgones en una esquina ¿será recomendable aplicar a todo? No porque si yo reviso y acá no tengo pulgones solamente aplico en el área donde tengo el problema y así yo voy tratando de manejar correctamente mi cultivo reduciendo las aplicaciones se entiende que hoy día la mejor manera de producir es en forma sustentable mucha gente me dice a mí es que yo quiero ser orgánico bueno sí pruebe juegue con los productos pero cuando yo trabajo un producto orgánico el monitoreo tiene que ser mucho más exigente porque si yo puedo aplicar mucho repelente pero si la plaga se me va de las manos con los productos orgánicos muy poco voy a hacer con una cantidad mayor de insectos que afecte el cultivo y ahí me veo la obligación de buscar algo un producto químico que sí me controle eficazmente el insecto o el hongo entonces la identificación de la plaga depende mucho del tipo de daño de las condiciones ambientales y aquí está el detalle los insectos tienen que estar yo no yo no puedo hacer alguna aplicación preventiva para insectos el insecto tiene que estar para controlarlo pero en cambio el hongo no sé viene una lluvia o en la mañana hay mucha neblina hay mucha humedad ahí yo tengo condiciones de humedad ambiental que me dicen a mí es que apliquemos un fungicida preventivo y ahí aparece el mancocep y el metalaxil estos tienen carencia de dos si no me equivoco veinte días o catorce días entonces estos son cuando al principio del cultivo y ahí yo tengo una buena protección hacia adelante entonces yo tengo que ir viendo e ir seleccionando correctamente qué tipo de plaguicida voy a usar para manejar prevenir o controlar el problema que yo tengo en mi cultivo entonces yo no saco nada con aplicar cuando tengo poco bicho yo tengo que esperar que los insectos estén un poco en mayor cantidad y ahí hago una aplicación para que el insecto o la población baje a un punto que no me genere algún problema económico en mi cultivo hongos ya lo nombré bacterias ya lo nombré y virus ya en hidroponía lechuga berro hongo bacteria virus ¿qué es lo menos que me afecta a mí? virus no las bacterias yo tengo hongos que me afectan la lechuga y tengo virus que me afectan la lechuga pero bacterias en berro y bacteria en lechuga es muy raro pero si yo me voy a tomate por ejemplo voy a tener problemas con bacterias entonces dependiendo del tipo de cultivo que uno tenga va a ser la presencia de microorganismos que me puedan atacar pero en lechuga es muy raro que uno tenga ataques de bacterias por ejemplo y las malezas como dije recién las malezas solamente están relacionadas a lo que está abajo en la mesa en el piso alrededor yo tengo que manejarla ya dentro de los insectos tenemos más de un millón de especies y los insectos tú los separas en tres cabeza tórax abdomen abdomen y en el tórax yo tengo las patas que normalmente son seis y los ácaros para que se acuerden son ocho ocho más no temas ocho patas entonces ahí tengo los ácaros miren acá voy a hacer un dibujo ordinario sí pero se va a entender mira hagan cuenta que estas son larvas si la larva es blanca y no tiene patas son larvas de mosca si la larva es blanca tiene cabecita y tiene patitas son larvas de polilla si la larva la cabeza negra y dura tiene como dientes y en media redonda así o y tiene las patas adelante es una larva de coleóptero entonces así uno puede diferenciar las larvas y así uno mira aquí la fotografía qué insecto que está aquí de los coleópteros me genera problemas en mis cultivos hay uno solo el pololo verde exactamente la larva de este insecto se me estarmó el lápiz la larva de este insecto ahí lo estoy marcando me come raíz y cuello de planta por ejemplo en cambio la chinita y este tipo de pololo son benéficos me ayudan lepidópteras aquí tengo las mariposas las polillas aquí en la fotografía solamente ¿proceso y un control del pololo de la larva? no hay cualquiera existe en el suelo pero o foliares cualquiera dije al principio las larvas y las polillas todo lo que sea de polilla es blando para morir lo bueno que la hidroponia con dos insecticidas que no tenga en la batería de producto y estamos listos en las que marqué son polillas de algunos frutales por ejemplo aquí tenemos imenoptera que son la avispa la hormiga abejorro abeja acá la única que me genera el problema a mí son estas por la chaqueta amarilla y la hormiga estas de acá estas avispas son avispas que parasitan otro insecto y si no un monide se llama y después tenemos las dipteros que en hidroponia esa está afectando esta de al medio mírenla bien esta es la la mosca la fruta y el resto nos genera mucho problema y de aquí llegamos a los imenopteros que ahí están los chinches las conchuelas los chanchitos blancos chinches y conchuelas en hortaliza emísteros tenemos los tris por ejemplo que afectan mucho ahí ya aquí me prestan atención en los insectos yo tengo dos tipos de metamorfosis y esta parte es súper importante que la entiendan ya la completa es de huevo larva pupa adulto si uno mira aquí ¿cuál de estos cuatro estados sería el más blando para morir? huevo larva pupa adulto la larva entonces ahí está el cuento monitoreo porque a veces uno dice es que tengo puro adulto ya no sacamos nada porque ya eclosionó creció pasó etapa adulta entonces la etiqueta del producto fitosanitario me dice a mí huevo larva adulto entonces hay que ver bien el tipo de producto que uno va a aplicar a veces no me acuerdo si estará acá en el grupo me preguntaron por la mosca aplicaron el producto y me estaban reclamando que todavía había moscas pero era para las las ninfas por ejemplo entonces o las larvas perdón y después tenemos esta que es la M metábola o completa o incompleta perdón que esto así somos nosotros los seres humanos entonces yo tengo ninfas ninfas son como las huevitas chicas y las ninfas son las más blanditas para morir el adulto no entonces yo tengo que preocuparme que hay una gran presencia de ninfas para hacer la aplicación repito y ahí hay que revisar de nuevo el producto fitosanitario me dice si es para huevo si es para ninfas o es para adultos no lo tenías ya referente a los plaguicidas nosotros tenemos dos decretos supremos que es el 157 que es el antiguo que regula la aplicación la dosificación que regula el carnet de aplicador ¿lo tienen el carnet de aplicador o no? no el carnet de aplicador no obligatorio pero obligatorio no sé me veo me veo perdón depende del mercado sí porque si tú quieres a veces si uno quiere meterse a su mercado te van a pedir resolución sanitaria y para sacar resolución sanitaria te van a pedir el carnet de aplicador por ejemplo a veces cuando uno quiere llegar a a restaurar es lo mismo te van a pedir la certificación y te van a pedir el carnet de aplicador pero digamos yo o sea ¿puedo subcontratar a alguien que me haga claro si tú no aplicas y buscas a alguien que aplique esa persona debería ir con el carnet entonces si tú estás certificado ellos tienen que traer una hojita o la factura o la boleta de la aplicación ¿me veo cierto o no? ¿me ven? sí, sí ahí está el carnet ¿se ve el carnet o no? ¿quién lo da? ¿es el SAC? sí, pero tenés que contratar una empresa que lo dicte es como hacer un curso manejar sí el carnet de aplicadores dura cinco años el problema que no es barato el curso de aplicación vale 160 lucas y es presencial no es obligatorio pero para algunas cosas se los van a pedir y eso en el carnet en el carnet de aplicación en la compensación te habla de todo de la normativa te habla de la aplicación te habla de la seguridad intoxicación entonces un curso de 32 horas entonces no es un curso menor y después tenemos el decreto supremo 158 que este es un poco importante ¿a ustedes los podrían partir por este o no? ¿aplicamos un producto que no está recomendado para el cultivo? eso lo ven 157 no lo ven 158 el SAC no va a saber porque usted a no ser que usted le diga yo apliqué esto y ahí va a saber el SAC que usted aplicó uno que no cumple a veces el SAC va por comuna y va tomando muestras eso sí no sé cómo él saca ya en su región pero acá en Rancagua va por comuna todos los años una comuna le saca muestras de agriculto se la lleva y ahí le va revisando las aplicaciones y ahí si pillan un producto que no corresponde le saca multa el 158 ¿a ustedes los pueden multar? ¿perdón? ya ya el 158 uno ¿ustedes le avisan a sus vecinos cuando aplican fitosanitario? no no eso ¿cómo? cuando tengo a deja ser casi ya pero hay que la normativa 158 dice que avisa al vecino con una carta si tu vecino se le muere la abeja o una hija se le intoxicó ahí te va a llegar la multa ¿tienen algún cartel puesto que están aplicando fitosanitarios? no tampoco eso también es causal de multa importante ese decreto este decreto está del 2015 y se está exigiendo el 2018 ¿eso profesor? sí eso es lo que pasamos en BPA ¿cierto? yo lo nombré un poco si lo metí en medio sí entonces el 157 ve todo lo que es normativa normativa ve lo que es aplicaciones ve dosificaciones ve la bodega y el 158 ve seguridad seguridad con el vecino seguridad con la en la aplicación la carta esas cosas ve el 158 aplica solamente perdón profe no no lo conocía ese decreto aplica para para aplicaciones valga la redundancia urbanas rurales no solamente rurales no solamente rurales porque en teoría en urbana tú tienes que avisar a la casa al lado que estás aplicando eso tienes que hacerlo en teoría en teoría y que busca esto busca resguardar al vecino por eso uno pide que tenga un letrero tiene ciertas características el letrero hay una carta de aplicación entonces son normativas que ustedes debiesen conocer como productores aquí por ejemplo yo tengo un formato carta a mí este formato me gusta más me gusta más como tabla porque es más ordenado entonces aquí tú dices mira la fecha la ubicación en qué hora cuánto va a durar alguna indicación qué tipo de plaguicida se va a aplicar envidor y closer etiqueta azul y verde de cuidado ven y aquí aquí tú le das los números de teléfono de las de las cosas de seguridad o de hospital o se fan por ejemplo etcétera y esta carta tú se la dejas al vecino lo bueno está que uno muchos viejos chicos no sabe esto pero los vecinos tampoco entonces yo donde vivo yo no tengo nada cerca que apliquen pero si yo viviera en un sector donde yo tengo mi casa y aplican al lado yo les exigiría que me cuidaran porque el problema de ellos es que me caiga el hígado a mí profesor pero basta con hay que hay que hacer circular esa carta o basta con el con colocar el letrero cuando uno aplica no porque son las dos cosas el letrero y carta porque yo me mandé a hacer el letrerito si el letrero y carta pero usted no tiene ningún problema porque usted el vecino tiene al lado no más entonces usted no tengo tengo por por los cuatro lados pero al final usted tengo el frente al lado pero usted hay que tener una separación de 50 metros entonces entonces me correspondería solamente al vecino norte que lo tengo justo al lado claro ese la carta es la misma si usted va a cambiar solamente los datos nomás acá esto va a ir cambiando ya 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 profesor gracias por seguridad porque hoy día como está la cosa no es que le aplico un líquido no me avisó mire como estoy me intoxiqué me mareé y al final no tiene nada al final uno está pagando multa ya rápidamente felicidad que es el peror ingreso el tiempo que se debe esperar después de una aplicación para entrar a la detratada correcto y aquí me prestan atención la mayoría de los líquidos están pensados para el aire libre yo generalmente si estoy tirando algún producto de etiqueta amarilla o roja el periodo de reingreso en invernadero yo lo aumento al doble ¿me siguen? sí por seguridad porque a veces hay invernadero que no tienen buena ventilación entonces por seguridad yo digo 6 que dice 4 horas esperemos una 8 o esperemos hasta el otro día mejor por seguridad por ustedes mismos efectos residual estos conceptos porque la mayoría de ustedes producen estos conceptos ustedes tienen que sabérselo porque están relacionados con la seguridad seguridad de ustedes y seguridad del consumidor ¿cuál sería el efecto residual? ¿el tiempo que queda activo el producto? no te escuché de nuevo ¿el tiempo que está activo el producto? correcto sí es el tiempo que me hace activo el producto controlando plagas y enfermedad eso es efecto residual puede ser un rato generalmente los que tienen más larga carencia el producto dura más tiempo la molécula queda más tiempo en el ambiente entonces por eso es importante manejar esa parte carencia tiempo de la aplicación al consumo los productos en hidroponía y aquí está el detalle y siempre digo ojalá siempre yo debo tener productos de corta carencia porque a veces lechuga estamos 25 días me entró un pulgón 5 días antes entonces tengo que ver un producto que ojalá tenga una carencia de 1 a 3 días esa parte importante sobre todo en hidroponía y la carencia ¿perdón? no es que las etiquetas de los productos siempre hacen medición a la carencia pero el efecto residual no esa información no la he encontrado no porque está implícita ahí si te dice carencia 7 días lo más seguro que el producto va a estar trabajando unos 4 días 3 días la carencia de 2 días el producto trabaja rápido ya las 24 horas ya no trabajó más son defectos de volteo rápido por ejemplo hay productos que dice efecto residual prolongado pero la carencia es de un día porque la carencia tiene relación con el con el límite mínimo para el consumo humano y el efecto residual tiene relación con el efecto en el patógeno en este caso y ahí eso yo no lo comparto mucho porque cuando yo cuando yo busco un producto yo siempre buscando productos que tengan la carencia en función del efecto residual ¿por qué? porque yo no yo no recomiendo estar comiendo plaguicidas pues ese es el problema por eso siempre digo yo tratemos de ser más sustentables tratemos de aplicar el mínimo cantidad de producto posible es que por eso yo me refiero a productos que dicen tienen un día de carencia claro entonces para el consumo humano no tiene problema pero el efecto residual es mayor porque el microorganismo en el fondo con dosis mucho menores que el humano digamos el producto lo va a estar controlando igual ¿me entiendes? sí pero normalmente la mayoría de los productos por eso la carencia mire si yo le coloco esto mire le coloco días el prior ingreso sería eso el efecto residual sería eso y la carencia normalmente tiende la carencia a ser más larga que el efecto residual tiene que ser así normalmente porque si no fuera así la cantidad de moléculas que quedan en el fruto en la hoja sería muy alta por eso hoy día la mayoría de los países se está preocupando mucho por el límite máximo de residuos cada año se está exigiendo menos moléculas de plaguicidas en la comida y eso es tiempo entonces hay que jugar bien con eso profesor pero cuando usted habla ahora cuando habla del tema de la carencia esa carencia tiene que ser después del efecto residual sí si la carencia va después por ejemplo en el caso del karate o del cero que tienen cuatro días de efecto residual la carencia viene después de ese cuarto día supuestamente debería ser así y en el invernadero tendríamos que darle dos días más claro por eso yo siempre digo tratemos de aplicar lo antes posible si usted le entró un pulgón y va a cosechar en un día más chuta yo digo ya tiene un día carencia pero la cantidad que usted aplica las moléculas por normativa usted lo puede hacer se puede hacer pero otra cosa es lo que diga cuando uno no consume ese es el problema hoy día y ahí está un poco la mala regularización y por eso hoy día se está tratando de reducir la cantidad de aplicaciones de productos de etiqueta roja y de etiqueta amarilla ojalá en hidroponia estamos ocupando etiqueta verde y etiqueta azul y ojalá también productos de carácter orgánico que hoy día hay varios en el mercado y ahí aparece lo que le recién esa categoría toxicológica que yo tengo etiquetas de color amarillo perdón etiqueta roja etiqueta de color amarillo etiqueta de color azul y etiqueta de color verde obviamente las dos más peligrosas son la roja y amarilla profesor si otra consulta mire bueno por mismas recomendaciones de cursos anteriores yo generalmente ocupo lo que es el cero y el carácter pero también por recomendación suya el otro día fui a Europlan yo estuve viendo ahí un mix que tienen de productos que son orgánicos tienen un producto que se llama Van Damme insecticida tienen varios productos que en realidad a mí me quedó la duda porque el el agrónomo de ahí que yo conversé con él me dijo que había que hacerles pruebas a las lechugas por ejemplo porque ellos no tenían todavía toda la base de datos por ejemplo lechugas porque hacen su insecticida en base a aceites esenciales entonces aquí voy yo voy yo a lo siguiente los productos orgánicos yo sé que todos tenemos que ir para allá te lo dijo en el curso de práctica de buenas prácticas agrícolas tenemos que hacernos más sustentables pero el tema es que yo he notado que no hay mucha información o mucha prueba todavía de los productos orgánicos lo que pasa es que la paleta que tienen ellos una paleta que está recién llegando al mercado acá uno tiene que ver los ingredientes pero más adelante voy a explicar esa parte depende mucho de lo que están hechos por eso es importante ver la etiqueta por eso es importante ver el ingrediente activo por eso es importante manejar correctamente la enuguear la limpieza del producto conocer la trazabilidad imagínate que yo venda algo y un cabruchico se me enferme imagínate que tu lechuga o alguien está cultivando espinaca hidropónica le aplicaste un líquido de etiqueta amarilla y vendiste el producto no esperaste la carencia hicieron una papilla para el cabruchico y el cabruchico te la enfermó y eso pasa mucho hoy día en las ferias porque mucha gente va y compra su buena espinaca que su buena selga para la guaguita para hacer la papilla y tú no sabías que carga de plaguicida viene o trae entonces esa parte importante hoy día trata de manejarla correctamente entonces repito aquí depende de ustedes la paleta de productos que uno pueda manejar entonces ese plaguicida puede ser un compuesto químico de carácter orgánico e inorgánico o natural ¿ven? y con esto yo voy a controlar mi problema pero ahí depende mucho de ustedes de qué manera quieran manejar su cultivo yo siempre he dicho acá en Chile nos falta una cultura sustentable porque las BPA era un manejo sustentable pero en otros países tú te ganas una hojita y esa hojita tú te la pegas a la bolsa entonces en otros países la gente que ve la hoja sabe que esa hortaliza fue cultivada en forma sustentable y eso yo siempre me he dicho lo mismo esa parte a nosotros nos falta tratar de generar un tipo de certificación de ese tipo porque así la gente te va a premiar a ti porque eres más limpio para trabajar y así uno podría ganar más clientes es mi manera de pensar y aquí aparece el concepto clave cuando uno trae con plaguicidas ingrediente activo entonces yo tengo mi producto químico está mi número comercial por ejemplo hablemos del punto 70 que está tan de moda punto 70 punto 70 el ingrediente activo es el imidacloprid pero otra empresa lo puede tener con otro nombre por ejemplo como imidacloprid por ejemplo alguien lo ubica otro producto que se parezca al imidacloprid entonces aquí yo tengo mi nombre comercial NC y mi IA ingrediente activo lo mismo quiero manzate quiero cursate quiero mancosep es lo mismo entonces yo mantengo mi nombre comercial pero el ingrediente activo es el que varía si alguien quiere se puede meter a la página del SAC uno busca el archivo Excel donde aparece toda la lista de infeccios sanitarios y uno nos puede buscar pulmiente activo y los productos químicos tienen aditivos y esos aditivos le dan características al producto para que se mezclen mejor para bajar el pH para que se adhiera mejor etc el olor también entonces esos aditivos mejoran la aplicación mejoran la mezcla mejoran la sorbubilidad ahí por ejemplo están los estabilizadores anticoagulantes colorantes surfactantes heméticos agentes malolientes odorizantes etc uno de los buenos son los heméticos son por seguridad el hemético me genera el vómito entonces si alguien se quiere matar con un producto y trae un hemético tú lo tomaste automáticamente te hace vomitar no todos lo traen pero una buena opción por seguridad entonces cuando uno habla de plaguicida aquí hay una cantidad de factores que yo debo manejarlos correctamente y de ahí voy a explicar yo de las mezclas porque las mezclas yo debo hacerlas correctamente condiciones de seguridad en la aplicación primero ojalá yo aplique cuando no haya gente pero ustedes saben como ustedes no son son productores de tamaño menor a media hectárea tienen que tener claro que no tiene que haber gente a momento de la aplicación yo debo ocupar los EPP correctamente mira acá esta persona está dosificando en un balde no tienen EPP entonces esa norma de seguridad depende de ustedes no sé si alguno de ustedes tiene gente contratada trabajando o nadie yo al menos no ya nadie alguien sí yo sí ya por ejemplo eventual o eventual ya perfecto la persona que contrató a usted imagínese que la manden a usted a aplicar fitosanitario esa persona tiene el carnet me imagino que no esa persona sabe que está ocurriendo un riesgo al aplicar fitosanitario a esa persona a usted le pasaron los equipos de protección personal le pasaron el traje la bota la mascarilla la antiparra el guante por ejemplo ustedes saben esa persona a usted le firmó un documento sabiendo que era riesgoso la aplicación que si si él se baja si a usted le pasaron todo se bajó la mascarilla se intoxica si ese papel no está firmado el problema es de ustedes pero si él tiene él se bajó la mascarilla y el papel se lo firmó derecho a saber a informar el problema es del aplicador porque no él sabía que tenía que usar el EPP correctamente por ejemplo y esas y esas claves son importantes sobre todo el productor chico esas cosas no las maneja y repito a veces puede pasar ojalá que nunca pase pero nadie sabe que podría pasar un aplicador a usted se le intoxicó y llegan a verlo y no andaba con el traje no andaba con la mascarilla entonces esas partes tienen que verlas bien para manejar correctamente la seguridad en cuanto a la aplicación ya mira aquí esto cada uno de ustedes tiene que hacerlo a mí en el grupo me dicen oiga este sirve para trips este sirve para acá oye esta es la etiqueta entonces la pega de cada uno de cada productor es ver y entender la etiqueta entonces aquí uno de los que yo más recomiendo en hidroponia es el carateseon me dice insecticida perietroide amplio espectro o sea mata muchas cosas indicado para el control de larvas y adultos ven larvas y adultos es bueno porque me mata larvas me mata adultos insectos masticadores picador chupador y me mata me trabaja en hortalizas sí también evita la eclosión de huevos por contacto directo actúa por contacto entonces aquí cuál sería la hora mejor para aplicarlo contacto que es contacto yo tengo la hoja el bicho tiene que estar en la hoja para que el líquido le caiga y así muere contacto a qué hora me conviene aplicar este producto en la mañana noche en la tarde en la mañana mañana y noche en la mañana en la tarde si yo si yo tengo ataque del árbol me conviene llevarlo para la tarde entonces ¿por qué? porque ahí va a estar el bicho encima pero si lo voy a tirar con hora de calor el bicho va a estar escondido entonces ¿me sirvió la aplicación? no pero si el líquido dijera sistémico o sea que la planta lo absorbe y lo mueve me da lo mismo a la hora de aplicarlo puede que esté o no esté el insecto pero idealmente las aplicaciones ojalá yo las haga con temperaturas menores a 28 grados celsius por eso mañana tarde y tienen que preocuparse bien que diga contacto sistémico ahí yo veo la hora mejor a aplicar ¿el viento también es importante si está abierto el invenero? sí el invenero no es no es tan pero sí el viento es importante ojalá el viento no sea más de 7 minutos por hora hay una buena opción para hacer una buena aplicación escarate seón tiene condiciones adecuadas para mejorar la aplicación para mezclarlo todo viene genera microcápsulas y el producto está trabajando de una a dos horas se caracteriza por su alta liposibilidad y es rápidamente absorbido por la capa acerosa de los insectos hoy día los productos están mejorados para así matar más rápido y ser más eficiente aquí importante de alta humedad ambiental anda bien y temperaturas bajas anda bien entonces ayuda y la formulación es de bajo impacto ambiental entonces es un producto que anda más o menos bien tiene corta carencia amplio espectro me funciona bien y eso es lo que yo ando buscando en el producto y aquí tengo la etiqueta la etiqueta yo la separo en tres partes sector izquierdo que sería esto aquí tengo las precauciones ahí me aparece el grupo el grupo que es grupo químico síntomas de intoxicación me aparece qué debo hacer en caso de intoxicación si tiene antídoto o no después yo tengo el sector central tengo el nombre comercial el ingrediente activo la formulación el nombre químico y aquí me dice algo del producto ven todo producto químico que yo use tiene que estar registrado en el SAC y aquí aparece el número de registro y después me voy yo al sector derecho en donde me aparece el cultivo para que es la dosis y las observaciones lechuga ahí dice lechuga me sirve para pulgones larva minadoras langostino trips burrito cuncunillas filmes polilla y chinche me sirve espectacular pero mira la dosis 150 a 200 cc por hectárea entonces ahí yo tengo que sacar la cantidad de producto para mi superficie que con eso vamos a hacer los cálculos en un ratito más y las observaciones que dice aplicar cuando haya los primeros insectos ¿ven? utilizar la dosis mayor en situaciones de alta presión y aquí el dato importante mira este producto se puede aplicar hasta cuatro veces por temporada pero en lechuga nosotros tenemos una o dos aplicaciones estamos listos ¿me entiendes? entonces ahí esas son las cosas que tengo que ir viendo en la etiqueta y más abajo en la etiqueta me aparece aquí la fitotoxía la resistencia el periocarencia y el periocarencia para lechuga es de tres días ven a mira ahí dice lechuga tres días entonces toda esa información está en la etiqueta ¿alguna pregunta de esto? entonces lo más importante en el caso disculpe en el caso de las justificadas el teacio del agua veámoslo al tiro ya aprovechemos este paso en blanco ya primero lo voy a hacer más adelante pero lo veo ahora el pH del agua ojalá esté entre cinco cinco y seis pero idealmente cinco cinco para eso yo debo aplicar un acidificante yo creo que el noventa y cinco por ciento de los fitosanitarios que uno usa hay que aplicarlos con pH 5.5 el agua donde yo vivo tiene pH 7.4 si yo ocupo esta agua sin aplicar acidificante el fitosanitario va a trabajar a lo mejor al setenta por ciento no va a trabajar al cien por eso es importante bajar el pH para mí para mí personalmente me gusta el indicate cinco es el que me gusta a mí ¿por qué? indicate me indica usted toma un frasco de litro y con una jeringa le va echando gotas al agua el agua a medida que caen las gotitas se va a poner amarilla más gotita rosado leve más gotita rosado oscuro y cuando llego a rosado oscuro quiere decir que tengo pH 5.5 entonces si yo mido y eché no sé 8 ml o 8 cc esa sería la dosis por litro ¿ven? y ahí yo tengo la mejor opción entonces imaginémonos mira voy a aplicar el phyton que es orgánico voy a aplicar el acidificante acidificante y también voy a aplicar un foliar voy a aplicar un terrazor ya ¿qué preguntas tienen que hacer a mí? ya la dosis ya yo te digo que el phyton son 0.75 litros la hectárea acidificante 8 cc por litro y el foliar son 3 cc por litro entonces aquí el phyton sería para el ejemplo 0.3 cc por litro ya ¿cuál sería la pregunta que me tienen que hacer? ¿cómo va la candidación? ¿qué es primero? exactamente esa es la pregunta del millón ya según ustedes ¿qué va primero? ¿cuándo una mezcla? acidificar correcto lo primero va el acidificante después va el producto y casi siempre lo último va los foliares entonces es importante ver bien esta parte porque si yo aplico después el acidificante he hecho perder la mezcla entonces esos son los parámetros que uno tiene que entender mucho asesor te dice yo aplique esto pero no te dice bien el orden profesor ¿ese orden que usted da es un orden para hacer la mezcla o es el orden de aplicación? no me decía la mezcla estas tres cosas aplican juntas ya la puedo aplicar juntas si uno puede hacer mezcla puede aplicar infuplicidad con foliares hay que hacer las mezclas ya profesor y por ejemplo en el caso de uno puede con su propio ácido por ejemplo con el mismo que uno trabaja y yo lo ponía acidificar el agua antes de es que está muy concentrado lo que pasa es que el indicate es ácido fosfórico lo tiene más diluido entonces es un poco más complejo aplicar ácido fosfórico con las mezclas pero se podría hacer a mí me gusta el cítrico el cítrico sí se podría hacer profesor con ácido fosfórico y el pHímetro y con gotario sí sí ya sí lo pasa que a veces con una gota te baja el agua tan concentrado que está por eso a veces uno compra el indicate o a veces uno tiene un estanque le echáis unas gotas y ya vais sacando pero como uno va a depender mucho del tamaño de la superficie que uno tenga ya profesor este tema de acidificar el agua lo dice en la etiqueta del phyton claramente pero en otros productos no lo dice extraordinario esa pregunta en un millón y primera vez que me la hacen me la hago yo mismo uno tiene que ver aquí lo estoy notando la hoja de seguridad y que es la hoja de seguridad es un anexo a la etiqueta de donde la saco de internet generalmente no aparece si no aparece usted acidifica en cambio en el líquido que dice no hay que bajar ph te dice no baje ph ahí no hay que bajar el ph así de simple repito uno busca no se hoja de seguridad carate seón hoja de seguridad punto 70 y ahí está el anexo a la etiqueta no sé si fue claro se entendió si yo ya lo hice por ejemplo para el enjeo si pero no no encontré esa información entonces si no aparece puede bajar el ph dije yo creo que el 95% de los efectos sanitarios se trabaja con ph bajo profesor en el caso en el caso mío yo también ocupo un producto orgánico que es biostimulante orgánico que se de nombre trainer y él en su etiqueta y él en su etiqueta parece que trabaja bajo un ph de 7 en ese caso yo no podría aplicarlo con la mezcla de los no va solo ya ok ya ya profesor gracias puse esta lechuga ¿cómo está la lechuga aquí? ¿cómo se ven? hermosas espectaculares y aquí hemos aplicado súper poco porque hemos manejado ambiente evitar estrés aplicar correctamente entonces esas son las cosas que ustedes tienen que manejar porque la pega la hacen bien pero el punto está en esplaguicida lo mismo ¿ven? y aquí ya tenemos algunas enfermedades importantes dijimos botritis la hoja se me pudre me sale un pelillo plomo botritis después tengo la bremia que es muy común y a veces uno la confunde con oirio la bremia es como un polvo más grueso si yo le paso al polvillo el dedo para limpiarlo generalmente aparece una mancha debajo eso es bremia ahí está amistad rebus ridomil por ejemplo profe consulta el mildiu o sea esas dosis que usted está recomendando ahí se bajan para aplicar de almácigo o es la misma la misma ahí está el daño el oído lo mismo el oído es más es más finito el polvo obviamente si lo dejáis va a dejar la escoba en la planta pero es más finito tú vas a ir al dedo se limpia la espora es más fina así lo diferenzo yo profesor si que pasa que diferencia hay que hacerle tanto en concentración o en dilución de agua dependiendo del porte de la planta no es solo más adelante pero eso es dosis de agua no es eso es volumen de mojamiento no es dosis de producto ya después tengo la esclerotinia que en hidroponía se corta la base de la planta eso es esclerotinia y siempre va a generar un micelio blanco pero en hidroponía no se nota mucho porque no está en contacto directo con el suelo pero esto es lo que pasa se corta la planta esclerotinia y para esclerotinia una buena opción es ocupar switch o el belis por aquí puse más largo porque hay que buscar información el cantu el cantu específico para alternaria si usted busca estomate en alternaria el cantu si es que tiene un ingrediente uno de los ingredientes del belis pero es que la etiqueta acuérdense uno tiene que ocupar el producto que en la etiqueta aparezca el cultivo y el switch que me dice 0.5 a 0.8 kilos por hectárea voy a anotarlo aquí para hacer el ejercicio de ahí switch 0.5 a 0.8 kilos por hectárea me dice aplicar de forma preventiva o sea si yo veo en invierno sobre todo mucho polvo mucha humedad aplico máximo dos veces por temporada alternando siempre con productos de diferente modo de acción y aquí esto es tema de otras charlas y aparece el concepto de IRAC que es el IRAC es la agrupación de plaguicías según su modo de acción uno hay una aplicación en el Play Store que te dice a ti ya hay seis que este ataca de esta manera este ataca de otra y están separados por número y qué recomendación me dice aquí utilizar un volumen de ahogamiento que permita una óptima cobertura en hortalizas 200 400 600 litros por hectárea si estoy trabajando con tomate pepino pimentón o berenjena podría llegar a los mil litros por hectárea pero en hortalizas como berro lechuga cilantro perejil albahaca hidropónica vamos de 200 a 600 litros por hectárea si trasplanté mi cultivo y a los 3 días quiero aplicar ¿qué volumen de mojamiento? 200 200 estaba chiquitita la planta la planta está al tamaño de un puño 400 y el bando está grandecita llego a los 600 ¿ves? yo tengo una duda con eso yo dime porque digamos cuando en el caso me acuerdo de la insecticida que estaba hablando usted era 0 0 no eran 150 cc por hectárea pero ahí va la recomendación a 200 litros de agua o o o me baso en esto lo que usted está diciendo pero si yo le tiro eso esos 150 a los 600 me cambia la concentración no no pues si es por superficie mira un ejemplo típico tenés que tomarte una diperona para ti una diperona te la tomás con uno con dos con tres vasos de agua ¿hay alguna diferencia? no ninguna porque cambió el mojamiento pero la dosis es la misma pero eso lo voy a explicar más adelante con eso voy a terminar tranquilo ok después tenemos el vellis solo una consulta disculpe yo lo ponía entonces no te escucho re mal ¿la podía escribir? yo lo hago las plantas Patricio Patricio viejo se escucha horrible monja y luego en la Isla Pol ¿puedo usar un fungicida a sumergir la ¿la plancha? ¿lo me escucha? ¿ahí? no es que no se te entendió nada me dijiste que querías sumergir la plancha ahora sí sí ¿me escucha? sí sí ¿ahí me escucha ahí? sí sí ¿me escucha ahora? sí ahora es super no mira mándame al grupo de WhatsApp manda un audio ahí lo reviso el tiro yo va a ser mejor porque no se escucha tu tu internet parece que estamos un poco débil ¿sí? mándame un audio al grupo de WhatsApp y lo reviso el tiro otro producto bueno para la esclerodina es el Belis este sí que es bueno lo mismo me voy acá al Belis ¿y qué dice el Belis? me dice para lechugas Belis 100 a 150 gramos por 100 litros ahí tengo otra dosis ¿ven? o 0.8 kilos por hectárea entonces ahí tengo diferentes opciones ¿qué dice acá? tratamiento preventivo de inmersión sumergir las raíces de spilling pretransplantadas por dos minutos esto lo hago yo para hacer un drench en el almacido ahí está la dosis para el drench sumergir la bandeja y si quiero aplicarlo a foliar son 0.8 kilos por hectárea ¿ven? ahí está el Belis y se aplica después de 15 días de haber hecho el trasplante y repetir a los 15 días después y aquí me dice ocupar un volumen entre 200 y 500 litros por hectárea pero está dentro del rango ¿ven? entonces yo tengo que leer y verificar la etiqueta para así calcular bien la dosificación entonces todo o toda la información aparece en la etiqueta no sé si mandó el audio lo mandó o no no, no lo ha mandado la información ya sigamos dentro ¿profesor? plantas variedades que son más propensas a por ejemplo esclerotinia no a mí en mi caso a mí en mi caso me ha pasado de que por ejemplo con la cementel que yo trabajo la kenti nada le pasa pero las isabelas siempre tengo problemas de hongos por ejemplo a veces pasa yo lo he visto más en esclerotinia perdón alternaria la alternaria me ataca más a las verdes pero el oído me ataca más a las rojas y lo que pasa es que hay variedades y eso uno tiene que checar en la etiqueta me dice la resistencia cuando uno ve la ficha de la lechuga te dice esta es resistente a ciertas cepas de estos hongos varía mucho según especie dentro de los virus es mejor es mejor trabajar con una planta más resistente de todas maneras sí pero es que lo que pasa que uno la planta mejor es la que tiene mejor venta para ti para la que le gusta más cliente entonces uno tiene que verificar bien esa planta que es resistente y a que no y ahí uno ve también qué producto uno puede aplicar sí es cierto gracias dentro de los problemas en lechuga hidropónica el virus de la avena ancha está apareciendo mucho antiguamente se hablaba mucho de lechuga repollada pero hoy día está apareciendo en gran parte de lechuga y esta lechuga se afecta principalmente cuando está cultivada en suelo pero está apareciendo en hidroponía yo la estoy viéndose como traño atrás esa venita que se ve ancha se puede vender iguala pero la gente a veces no la compra otra otro virus muy común hoy día es el virus del enrollamiento uno tiene una lechuga y se enrolla se encrespa eso es normal que pase en cultivo de invernadero con frío o temperatura el virus viene en la semilla es normal que se expresa para los virus no hay control sobre todo para estos virus de vena ancha o enrollamiento no hay control ven mira la lechuga de forma completa aquí está el virus perdón no lo que pasa que la leche se usa más para el trips por ejemplo para el pulgón lo que pasa que la leche genera una capa acerosa encima entonces cuando pasa el estilete yo tengo la escuela de lechuga aplico la leche genera una capa acerosa viene el bicho pincha entonces el estilete pasa por la por la capa de leche primero por la cera y supuestamente ahí libera el virus y pasa menos hacia la planta solamente por eso virus del bronceado por trips después tenemos pulgones aquí ya entregué una amplia gama de productos actar en geobrimor carteración cero estos son estos son orgánicos protec orobor tecnolimbiol para control de pulgón ah dato importante dato importante si van a trabajar con productos orgánicos es sumamente importante que la temperatura cuando guarden el envase sea menor a 30 grados si ustedes guardan un protec un tecnol sobre 30 se va a echar a perder el producto por ejemplo mira con esta cantidad de pulgones que está en la foto de abajo será bueno aplicar algún producto orgánico no por ni una parte por ninguna parte porque no no vaya a tener un volteo como el aceite como el jabón potásico que todo el mundo quiere comprarlo pero es que se va a aplicarlo si ese es el problema es que no hacen nada aplíquelo bien justifíquelo bien aplíquelo cuando corresponda la chinita insecto depredador ¿no es cierto? de pulgones anda bastante bien el bicharrito este y estas son las ninfas a veces estos bichos uno los mata y no esta es la ninfa de la chinita esta come más que la chinita si uno lo ve arriba de la lechuga déjelo nomás las larvas lo mismo ¿ves? perdón larvas engeo proclaim carceón javelin orgánico veteo orgánico los últimos son orgánicos el javelin el otro ¿cómo se llama? javelin no el otro me olvidó pero son son bacterias de toxinas de bacteria deben estar en cualquier empresa de espíritu sanitario no son no son muy baratos tampoco después tenemos el mina hoja liromisa trigar proclaim fat plus punto 70 arañita vertime fat plus trips en geogaratación entonces aquí ya tienen la paleta de productos para las principales plagas que afectan la hidropona ¿alguna pregunta hasta el momento? yo en el caso del engeo del karate que vimos que se puede aplicar según etiqueta hasta cuatro veces por temporada ¿se pueden aplicar cuatro veces seguida o también se tiene que intercalar con otro tipo de productos? no, puede aplicarlo seguido pero idealmente siempre siempre conviene alternarlo pero cuando uno es chico uno compra uno nomás entonces hay que aplicarlo bien entonces ¿qué hace uno ahí? aplica dosis bajas después uno aplica la dosis altas y así uno va alternando ok ¿consulta? sí en el caso por ejemplo ya cuando las polillas se hacen demasiado resistentes en el caso del berro ¿qué qué se puede hacer? ¿qué qué producto? es que ahí no es que se hagan resistente lo que pasa que hay que hay que tratar de aplicarla antes lo que pasa que el berro es como como es un bosque de planta vaya a tener distinto etapa de desarrollo entonces el que vaya a aplicar vaya a matar el largo pero no vaya a matar el resto entonces hay que hacer repetir a los tres días eso es lo que hay que hacer en berro cuando uno tiene una población enorme de una plaga usted aplica hoy día y repita los tres días y ahí vaya a bajar fuertemente la y lo otro que cuando disculpe una aplicación dos días o dos dos días tres días todos los tres días ¿no? no pues si aplico hoy día hoy día en martes ¿no es cierto? miércoles jueves aplico el viernes de nuevo y con eso yo hago ¿y después del viernes tres días más o no? no pues si ahí tengo las dos ya aplico hoy día y aplico el viernes y tengo las dos aplicaciones tres días o sea más más continua y de ahí cambiar el ingrediente activo claro sí y a veces mezclarlo eso tú puedes mezclar dos nosotros hemos hecho pruebas y ellos han dado bastante bien insecticida con orobor insecticida con el protec que son orgánicos y hemos tenido un volteo extraordinario muy muy bueno profesor en el caso de rotar ¿es mejor ver el grupo químico que el ingrediente activo? es que a nosotros no interesa más el ingrediente activo porque el grupo químico usted tiene los piretroides órganos fosforados carbamatos neonicotinoides entonces ahí uno ve que es más el ingrediente activo que el grupo profesor ¿qué consideración hay que tener para hacer una buena aplicación del jabón potásico por ejemplo en pulgones? mira prefiero responderte cuando lo muestre pero es lo mismo en la temperatura a la cual tú guardaste porque el jabón potásico no lo podía guardar a temperatura temperatura es muy fría aquí al revés porque se se condensa y de nuevo la dosis y el mojamiento el jabón potásico se aplica al 1% lo vamos a ver de ahí lo tengo ahí ya gracias trips este es un dolor de cabeza el trips te genera manchas en el follaje y te transmite virus estas manchitas que ustedes ven aquí ven mira esas manchitas como blanquitas ahí eso daño el trips usted que tiene que hacer tiene que tomar la matita la sacude en una hoja blanca y mira van a ver a veces un bicho amarillo que se mueven rápido trips a veces tenéis como 20 por mata yo he estado con con problemas horrorosos en lechuga por trips profesor si consulta bueno usted usted conoce mi invernadero usted sabe que yo trabajo escalonado si cuando yo aplico por ejemplo algún supóngase yo en este momento estoy teniendo en una de la en la cama de al medio creo que la de dos metros y medio que es más ancha estoy teniendo una presencia de de lidiomisas pero no en las otras camas no porque ahí aplicáis localizados y tienen que calcular en función de obligáis para todo pero calcular 400 litros por hectárea ya pero pero por ejemplo si yo aplico localizado porque solamente tengo en esa parte no tengo en ningún otro lado solamente yo aplico en esa parte no se dispersa también un poco por ejemplo para lo que yo tengo que vender mañana que está listo es que igual te va a afectar pues que tengáis un poquito de deriva ahí tienes que ver tu la aplicación de localizar mejor la aplicación o sea siempre yo aplico a todo o a no ser que tuve hay gente que genera un espeque como de cortina tapa un poco y aplica ya el resto y le cubrís con un plástico porque no es tan grande puedes colocar un plástico encima delgado y aplica ahí no pasa nada podría hacerlo ya o sea pero solamente para la aplicación después con lo que está en el ambiente no importa no pues no pues si el producto queda encima ya la deriva no está ya me queda claro ya profesor gracias trips que me dice si profesor profesor si dígame buenas tardes yo quería consultarle bueno yo he tenido bastante problema con el tema de del pulgón verde y de la lirio misa como estoy entregando en los lugares más o menos delicados yo he tenido que lavar la lechuga igual si pues si no conversamos la otra vez lavar claro no lo lo otro es que pasa que como tengo que entregar a veces dos veces tres veces la semana hay hay algún efecto adverso que yo lave porque yo sacudo la lechuga la lavo la sacudo bien y la tengo que embolsarla así o así pasa algo con eso sufre algo la lechuga nada va a estar más hidratada no le pasa nada no no se oxida nada no nada no vería por qué si agua ya ok gracias profesor trips mira los huevos que son dos a tres días depende de la temperatura el ciclo de 10 a 20 días si está a 20 grados celsius 20 días si está a 35 cada 10 días entonces la polución es enorme si yo no lo controlo en un principio el trip se me dispara yo no controlo la maleza el trip se me dispara a veces hay zonas que son más propensas al ataque de trips fisiopatía en lechuga la más común es el tip burn y esto afecta normalmente a las hojas nuevas si yo tengo bordes quemados en hojas nuevas es un tip burn y esto falta de calcio la mejor opción aquí yo siempre digo apliquemos calcio cada 7 días foliar y estamos listos con este problema hay variedades que son más sensibles que otras a el tip burn casos aquí mira fisiopatía ¿qué problema tengo acá? ¿fitium? no esto por el color es ph esto es problema ph a veces se confunde por pitium si esto no está ceboso es ph si está ceboso es es pitium pero por el color es más ph aquí chequeamos tenemos ph 4 4 problema esclerotinia totalmente de acuerdo esclerotinia belis una buena opción para aplicar problema esclerotipio pero mira la raíz esto es pitium ¿profesor? si yo tuve la bueno en el comienzo yo tuve esclerotinia ocupe el dayer WP ¿cuánto? dayer 50 WP ese ocupe yo de hecho que fue una sola vez que he tenido ese problema ¿qué tal anda el dayer? si te enfundieron yo no lo ubicaba deja ver porque capaz que sea el mismo cliente activo ¿de cómo se escribe? déjame un segundito voy a ir a buscarlo ¿esos productos se aplican foliarmente o se los tira al agua? foliar no aquí estamos hablando de productos foliares no no me parece no sé cómo escribirlo ¿profesor hay alguno que se aplique al agua? sí pero el que se recomienda al agua es fosetil pero no yo no lo recomiendo aplicar el fosetil el fosetil aluminio es un producto que está prohibido en otros países yo no lo recomiendo no se ubican el antiguo se vendía como fosetil ya para allá iba mira el fosetil potásico ¿cuál es más común el fofimax? fofimax eso yo no lo recomiendo porque es el mismo fosetil que el que el que el que el producto es el sercovin el optimus hay un hay un producto que se llama optimus que es fosetil ese recomiendo yo ¿por qué lo recomienda ese? porque están el fosetil aluminio está prohibido en Europa porque es cancerígeno y el fosfimax que se recomienda acá mucho trae ese fosetil aluminio que es cancerígeno pero el fosfito que trae el optimus es otro y ese no es cancerígeno según los estudios ¿ese es el sercovin? sí pero yo no lo ocupo como sercovin lo ocupábamos como fosetil aluminio profesor profesor sí aplicarle agua oxigenada al agua sí es que como tratamiento para el mejorar raíces tratamiento para el fitium aplicar agua oxigenada las dosis que están en internet yo no las recomiendo yo la dosis que siempre doy agua oxigenada cuando tengo este problema son 200 cc por mil litros de agua 15 de volumen esa es la agua oxigenada que uno encuentra más común ya y si uno tiene un agua oxigenada más industrial por ejemplo de 200 cc hay que ver la tabla yo no me la sé tengo la tabla pero como no la ocupo no me la sé memoria yo para decirle al tiro ¿podría mandar la tabla profesor? me tienen que acordar y aquí encontré el Dyer y Prodione el Dyer sí se recomienda para lechuga y para esclerotinia sí sí está recomendado yo no lo he usado pero la voy a anotar acá Dyer se escribe Dager sí sí profesor sí bueno yo por lo menos a mí me frenó todo el problema Dager 50% WP este es el producto y Prodione se ocupa mucho el y Prodione se ocupa mucho para otra para Botrite también ya hay gente que me mandó fotos de de frutilla ¿está la persona? ¿ah? de otros cultivos nada que ver sí pero es que hay gente que produce frutilla hidropónica y yo las puse igual ya aquí la fotografía esto es fitóptora en frutilla si tú no manejas bien el sustrato te queda muy denso y que hay en exceso ya tienes fitóptora en frutilla hay dos tipos de fitóptora la fitóptora que ataca la raíz que se llama corazón rojizo que tú le tomás la raíz y se pele y te queda como una pieza por dentro eso es fitóptora fragarial o así se llama y la otra es producción de la corona pero estos síntomas típicos fitóptora mucha agua ataque por frío afecta el suelo también el suelo muy frío también mata raíces fitóptora y la gente le pone agua le pone agua y al final por todos lados se vaya a perder después tenemos esta otra que esto es botriti sí esta de aquí botriti y esta chuta ahí me faltaron más fotos podría ser botrite o podría ser risoctonia hay que ver mejor la planta pero ahí está la opción ahí y esta última que esas mechitas que están ahí esto es viruela que es muy común perdón perdón la famosa viruela o sea es muy común sí muy común y ahí los mismos productos para brotitris se usan para viruela clorotanonil eriprodione el dayer eriprodione ahí está la opción para manejar las frutillas y lo que pasa es que llegamos a lo mismo en el sur hay muchos problemas de esto porque es complejo porque algunos productos no están cuando yo me tocó hoy tiempo al sur hacer alguna asesoría yo recomendaba es que no está es que no está es que no está chuta y hay que entrar a buscar yo llegué al punto nos mandamos de aquí para allá a veces lo puede lo puede escribir al lado para tenerlo por favor ¿qué cosa? ah no el dayer clorotalonil es el bravo ortil bravo ortil y prodione y prodione que el dayer que hicimos recién por ejemplo sirve para esto y para botriti ya esta chuta aquí no supe puede que esté puede que esté partiendo el titbún o daño de trip no sé aquí yo hubiera pedido más fotos esta no la sé no quedé muy claro yo con esta fotografía yo le dije a la señora es que la lechuga es raro que haya daño por frío y una una guachita sola no sé no sé hay que yo hubiera pedido más fotos reconozco que esta no quede bien con esto ya aquí esta temporada mucha lechuga empezó a quemarse el borde y esto pasó porque la conductividad del agua lo más seguro estábamos en uno ocho dos entonces ¿qué hacía la planta? tanto calor la planta transpiraba más transpiraba más absorbía más agua con nutrientes y el exceso de sal lo mandaba para el borde de la hoja y ahí lo quema por eso este año con el calor que hizo el calor del agua había que bajar la conductividad de la lechuga ojalá entre uno dos y uno seis había que estar probando más o menos en conductividad más baja hubo gente también que la lechuga se le ponía enlace no sé si se le ponía enlace con calor era lo mismo también dosis muy altas de conductividad entonces había que bajarla por el calor excesivo ven estos mismos estos bordes ahí medio esquemados que a veces uno podía pensar que alternaria pero nos dimos cuenta que era el problema de mucha sal mucho fertilizante ¿ya esta qué? ¿Oíde o Bremia? Bremia Bremia, correcto Bremia miren esta también me mandaron aquí tengo pulgones ven y esto blanco ¿qué sería? Exubio exactamente como la piel del pulgón Muda Muda Exubio, correcto simple esta Esclerotinia Esclerotinia aquí también mira esclerotinia 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 mira las planchas aquí también la limpieza de las planchas miren miren aquí los bordes de las mesas hay que limpiar ojalá cada dos ciclos la plancha vayan trabajándola dando la vuelta por ciclo ¿Profesor? La plancha la lavan con cloro con agua presión ¿sí? Yo estoy lavando cada ciclo con cloro las planchas a presión con una bomba pero no sale al 100 hay algo recomendable no, no, no te va a salir porque las planchas son porosas a no ser que tú cumplís planchas de alta densidad Ya Profesor ¿tiene experiencia de alguna pintura que se puede echar a las planchas para como impermeabilizarlas dejarlas como más lisas? No porque las no pinturas no porque las pinturas son químicos no no sería esas pinturas como epóxicas no servirían en marcha al agua No no hay un mire no sé si ahora venderá yo yo hace 10 años atrás íbamos a hacer un proyecto hidropónico grande que no lo hicimos al final pero la empresa compró aquí en Chile la BAF vendía plancha hidropónica de alta densidad hay una plancha hidropónica que aquí en Chile no está que viene con una goma debajo que esa la venden afuera nomás ya ya esto lo vimos en la concunilla ¿cómo se llamaba esta? ¿profesor? rutelas profesor antes de la dosis para desinfección de las planchas de aguilapol 20 ml por litro de cloro al 5% ¿está bien? es que mira yo estaba aplicando 10 ml 8 ml por litro pero hoy día depende del cloro pero era al 1% es un litro por cada 100 litros de agua ya ya o sea 100 cc para 10 litros de agua ya gracias ya este síntoma es una fisiopatía que ya hablamos que es cuando hace mucho calor y la conductiva está muy alta entonces ¿qué hace la planta? libera agua para disolver las sales entonces por eso se pone enlacia y después en la tarde vuelven a pararse esto no se veía antes hoy día se está viendo mucho porque la temperatura en el verano está muy alta oidio aquí esto chuta esto puede ser risoctonia botriti pero al final era un hongo que está afectando ahí y eso pasa ¿por qué pasó esto? mira la esponja ¿dónde la puso la señora? ¿por caballero? ¿con el cuello y arriba? no la puso en la raíz la esponja tenía que estar puesta acá arriba ahí tenía que estar puesta la esponja y el cuello de la planta hacia abajo libre ¿ven? entonces como hay esponjas que son muy densas hace tanto calor se pudre y al final yo me fui por botritis porque ahí está el miseloven botritis y eso pasó porque la esponja la puso muy abajo bueno ahí pongo la lechuga yo aquí mira nada no tuve ni un problema porque aquí me hicieron caso en todo buena ventilación aplicamos los foliares los insecticidas yo no tuve ni un problema nada miren las mesas como están aquí está el jabón potásico el jabón potásico hoy día uno lo puede comprar en el Isi la dosis se sale un 1% que de ahí vamos a explicar un litro casi al litro súper simple esta dura 24 meses aquí dice mira mantener en lugar seco y fresco la temperatura afecta el cambio de color evitar es ponerlo al sol entonces hay que leer la etiqueta mantener sobre los 15 grados o si no se pone como un jabón se pone duro entonces esas cosas están en la etiqueta y la otra opción siempre va a ser el uso también de biopreparados que ustedes pueden hacer aquí tengo uno de ruda aquí tengo una de ortiga hay uno cascara de limón hay uno de ajo hay uno de merken hay uno de pimienta súper simple estos frascos profesor hay un producto que salió no sé si hace mucho tiempo pero yo lo vi hace poco que es en base a capsaicina un insecticida orgánico lo probado usted aquí ajo lo nombré el tecniol el tecniol ahí uno se llama ya no me acuerdo los nombres pero están tecniol yo lo nombré lo nombré para arriba como orgánico están ya pero hay que tener cuidado si nosotros hicimos uno nosotros mismos pero no complejo me está rayando la pizarra alguien ahí me está rayando la pizarra Karen Sepúlveda parece la que está la pizarra lo tiene que borrar porque si no va a quedar las manchas ya generalmente que recomiendo yo estos frascos si son hojas o cascaritas lo llena a tope unos 5 o 10 dientes de ajo 5 gramos de merqueno 5 gramos de pimienta agua hirviendo lo llena con agua hirviendo y está listo lo que yo he preparado profesor yo siempre he querido hacer ese el tema del ajo pero me he preguntado si la lechuga queda pasada nada nada ni pica con la pimienta entonces esto lo prepara lo llena con agua lo deja reposar ojalá oscurito y la dosis son 20 40 cc por litro de agua pero pero el tema profesor que a mí me asalta la duda es que bueno estamos en una vía de sustentabilidad y todo el asunto pero estos productos que uno mismo prepara o que compra orgánico tienen la capacidad de poder eliminar plagas o siempre estamos dentro de la misma norma de que de que al final funcionan pero cuando hay una baja presencia de insectos por ejemplo esto es preventivo yo lo tengo que hacer en forma periódica yo debo tener mínimo dos y esto están aplicando todos los días una pasa de uno los reaplicó el otro aplicó uno entonces el bicho no le va a gustar y se va a ir para eso de nuestros productos ya son básicamente repeblentes y ahí uno coloca las trampas pegajosas de colores repeblentes en el fondo ay Patricio no se escucha nada mándame audio al whatsapp el reposo ahí en cuanto se fundía ¿cómo? preparado ah no de un día para otro yo los dejo un día para otro y anda bien el de cítrico conviene dejarlo unos cuatro días al sol ¿el de cítrico? sí el de las cáscaras de limón ese conviene dejarlo más días el de cítrico tú le haces un hoyito a la tapa y lo dejáis fermentar ahí ah ya profesor también me recomendaron a mí para la mosquita blanca el caldo sulfocalcico ya ese yo no lo he ocupado no lo he ocupado no ahí me pillaste no lo he ocupado yo y yo hice de una receta de internet y me resultó con el ¿cómo se llama? un tipo aceite que compré ¿el aceite NEM? no ¿NEM? no no lo iré a buscar para para preguntarle ya ya ¿se entiende lo de lo de los dios pero no es tan difícil sirve ¿cómo está el de cítrico? ¿cómo? ¿azufre? no la señora primero el de cítrico ¿cómo cómo se no? tú tomas las cascaras de los limones y se entiende las cascaras también le echas el agua hirviendo lo tapas o un bidón grande de 5 litros lleno con agua le haces un hoyito y ya lo dejas ahí una semana eso va a fermentar y de ahí sacas la dosis para aplicarlo súper simple ¿azufre profesor? ah bueno el azufre para oídio hay que ver qué van a ocupar para las dosis ¿vinagre para oídio? sí igual que el bicarbonato también yo no lo he usado pero está la opción de ocupar bicarbonato agua exigenada en bajas dosis también ayuda al oídio también azufre ya profesor el caldo disculpe el caldo sulfocalcico con aceite springil springil ah pero eso el aceite un aceite que ayuda a mejorar la aplicación combinado con eso me ayudó un poco pero no he podido terminar con la mosquita blanca me ayudó sí harta pero preventivo y todo eso tengo que ir viéndolo lo que pasa es que el aceite te cubre a la mosca y la deja como ahí pegada y se muere al final claro no respira exactamente claro profesor usted tiene experiencia con tierra de diatomeas para el costo de algunas plagas ya esa olvídese olvídese de la diatomea la diatomea es mejor aplicarla al suelo la diatomea como tiene sílice ayuda a mejorar condiciones de suelo hubo un tiempo que no voy a decir nombre pero empezaron a hablar de la diatomea para venderla yo hice los ensayos tiempo atrás no pasó nada mucho yo la recomiendo más para el suelo hoy día hay productos foliares a base de sílice silicio los productos a base de silicio sirven como protección pero para hidroponía yo honestamente como son ciclos tan cortos yo no recomiendo mucho aplicar muchas cosas con silicio por ejemplo también hoy día está muy de moda aplicar foliares con la base de níquel el níquel se dieron cuenta que ayuda a reducir ataques de bacterias porque en hortalizas nuestras no tenemos ataques de bacterias hidrobónicas solamente en tomate entonces esas cosas no son tanto para nosotros digamos pero si otra consulta ¿inyectar ozono o solicitar el agua? ya ¿cómo lo digo? el ozono genera bromatos y el bromato es cancerígeno yo acá aplicaciones al suelo sin ningún problema hágalas pero al agua yo no estoy recomendando usar ozono si usted yo tiempo en el grupo mío de hortalizas suben un video del uso de ozono en Estados Unidos no sé si vieron ustedes unos videos que el gallo estaban aplicando unas pelotas negras en los embalses no sé si se han visto eso no si lo vi en un video si en Estados Unidos unas pelotas negras para que no se apure el agua se dieron cuenta que el ozono estaba generando bromatos y el bromato es cancerígeno y eso está reduciendo esto por eso cuando desinfectamos agua con ozono yo digo en Estados Unidos está más adelantado con nosotros nosotros ¿qué hicimos hoy día con un agricultor? usamos una ultravioleta teníamos un ataque el viejo era grande sí teníamos un ataque muy grande de fitium entonces instalamos una bomba de ozono chica perdón bomba de ultravioleta y el agua se pasa por ahí y ahí vamos matando patógenos y eso es todo pero cuando uno es chico cambiamos el agua si el agua no sale tan cara todavía claro ¿tricoderma profesor? yo tampoco tricoderma para mí es muy lento para la lechuga aeropónica no es que aplique el alarmácido ¿para qué? una vez tú puedes decir un drench ahí sí hagamos un drench para hidroponía sumerjamos la bandeja en el tricuerma y algo te va a ayudar yo digo sumerjamosla en ¿cómo se llama? el otro hongo de raíces se me olvidó micorriza micorriza las micorriza sí hagamos drench con micorriza sí debería andar bien pero te potencia raíces pero no tiene sentido tampoco porque la lechuga tira raíz rápido ¿me entiendes? no tiene mucho sentido para mí gastar plata de mayo veo los chats ya hablan de micorriza tricoderma ¿para qué? métele más oxígeno en el agua ¿y algas? ¿cómo algas? hay concentrado de algas es que es lo mismo las algas son bioestimulantes aplique foliar no, yo hablaba cuando digo nada como digo, repito aplicar tricoderma aplicar micorriza ¿para qué? métale oxígeno más oxígeno y la misma función en el caso por ejemplo cuando de producción ya en invierno como para a veces poder apurarlas un poco más no sé si estaré en lo correcto aplicaciones de bioestimulantes como claro algas foliares son base a agua como si casi te diría casi te diría casi te diría ok ¿proditor? sí quería quería hacerle una consulta yo en este momento tengo Bartimer y Bachus la Bartimer anduvo bien anduvo bien para lo que lo que me piden porque la verdad que como traían lechuga de Santiago y y como que les metieron esa idea de que esa era la lechuga indicada para trabajar ellos así que tuve que producir esa lechuga pero quiero producir una lechuga más que sea más grande porque la Bartimer es chica igual pero para consumo de público no para no para para restaurante la lechuga grandota tenis la para ahora tenis la cuenti está la querido está la jade lirice cementel cementel gracias profesor ya una una señorita que me rayó la pantalla si la puede borrar lo que rayó porque va a aparecer en todas las imágenes por mientras ya mira primero profesor yo quiero hacer una consulta si la aplicación de calcio siempre es solo no se aplica con nada no se puede aplicar con mezcla ya estando bien disuelto yo puedo aplicar un con nitrato calcio con nitrato calcio yo no aplico nitrato calcio yo pico calcio foliar que otra cosa ya yo compro un producto se llama no se defender calcio calcio cualquier folia que tenga calcio este otro biostimulante que dice usted es adicional lo que pasa los biostimulantes tienen aminoácidos y lo otro tiene calcio ¿y cuál calcio que viene envasado que son moléculas más chicas? pero eso es porque tiene antecedentes de que genera algún problema en el cultivo lo que pasa es que la dosis la pierdo porque el calcio no entra todo ya solamente por eso ya los productos químicos yo tengo en gramos por 100 litros CC por 100 litros o gramos por HL o CC por HL eso sería hectolitro ¿y qué es un hectolitro? 100 litros 100 litros esa es la primera después tenemos dosis por hectárea kilos por hectárea litros por hectárea simple y la otra está en porcentaje y después hay otra que está en partes por millón pero en hidroponía nosotros no ocupamos partes por millón podemos ocupar gramos en 100 litros 60 en 100 litros o por hectolitro kilos por hectárea o litros por hectárea y dijimos ya la señorita si me puede borrar lo que me escribió en la pizarra dijimos que estábamos en 200 litros 400 litros y 600 litros la hectárea ya voy a voy a abrir aquí Elvis Santibáñez superficie de tu invernadero la mía es 220 220 metros cuadrados ¿no es cierto? entonces veamos ahí ya visitamos la lechuga está al tamaño de una mano entonces nosotros ya sabemos que son 400 litros la hectárea ¿sí? pero uno tiene un sistema de producción continuo y tiene todos los tamaños en el invernadero pero es que ahí por eso lo dijimos recién si tengo chica mediana y grande trajemos con 400 claro ¿me entiende? me rayó de nuevo ahí sí ya Belis dijimos que era 0,8 kilos la hectárea entonces yo tengo yo dos opciones primero calculo el mojamiento entonces yo digo 400 litros en 10.000 metros cuadrados ¿cuántos litros en 220 metros cuadrados? ¿se entiende? y eso nos da miren aquí la dosis perdón volumen de agua 8,8 litros de agua y a veces yo voy ¿cuánto aplicó? no apliqué 15 litros 20 litros chuta ven la dosis del Belis 0,8 kilos o sea son 800 gramos en 10.000 metros cuadrados ¿cuántos gramos en 220 metros cuadrados? y eso nos da 17 6 gramos entonces son 17,6 gramos de Belis en 8,8 litros de agua y ahí está lo correcto ven ahí sería un cálculo adecuado de la dosis y un cálculo adecuado del volumen de mojamiento ¿alguna pregunta? ¿se entiende? sí ya no importa ya no se borran ya ya hagamos otro Vicente Verdugo puede hablar o no superficie de Invernadero Vicente ¿el superficie? no no me contestó ya alguien más Cristian Castillo 300 ya 300 metros cuadrados tenemos un ataque de mosca blanca fuerte va a obligar karate seona tú tenés escalonado o tenés un puro o parejo un paño y ahí ese paño ¿de cuánta superficie es? a ver hay que restarle los pasillos pongámosle que quedan restémosle un 70% no supongamos que la mesa la mesa que la tenís grande es de 80 metros cuadrados ¿se entiende? sí y la hechuga está grande entonces si está grande ¿cuánta agua? 400 600 600 600 la hectárea y el karate se genera de 150 a 200 se cela hectárea ¿no? hectárea ¿se van a ocupar los? 200 lo mismo 200 sece en 10.000 10.000 cuadrados ¿cuántos sece en 80 metros cuadrados? 1.6 1.6 1.6 cc poquito ¿eh? menos 8 y el mojamiento 600 litros en 10.000 metros cuadrados x litros en 80 metros cuadrados ¿no? 4.8 dividido 10.000 eso nos da 4.8 litros ¿ven? entonces ya tengo la dosis correcta para esa mesa entonces sería carateseon 1.6 cc en 4.8 litros para una superficie de 80 metros cuadrados ¿ver? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? verde de ejemplo que es trepador que es trepador es igual ahí llegamos si el cultivo está grande ya te llega arriba ya calcula para mil pero en la misma dosis del producto sí pues si es por superficie esta es por superficie esta dosis según yo cambia la concentración no si es por superficie porque si la si la planta es más grande aumentáis el agua y la dosis sigue siendo la misma es que según mi teoría o sea o mi explicación es que es como tirar un café con una cucharada de azúcar o con dos cucharadas de azúcar ¿cuál es más dulce? esa esa es mi esa es mi manera es que tú cambiaste la dosis eso ¿cuándo pasa? mira vamos a hacer un ejercicio ahora mira ¿cuándo pasa ahora? mira ya un producto X bueno en realidad producto X la dosis es de 120 CC por 100 litros ahí se haría entonces ya supongamos que mi cultivo esto lo van a calcular para ustedes mi cultivo yo voy a hacer asesoría y voy a calcular para los tres ciclos mi cultivo es de 850 metros cuadrados y quiero que me calcule la dosis la dosis y el mojamiento para 200 litros para 400 litros y para 600 litros la hectárea ¿se entiende la pregunta o no? sí aquí sí te varía porque la dosis es por el agua repito yo dije recién mira aquí lo puse yo tengo dosis que son por que son por mojamiento dosis por superficie y dosis en porcentaje y los que hicimos recién eran dosis por superficie el agua da exactamente lo mismo en cambio si la dosis la dosis viene por agua aquí yo puse 120 CC por 100 litros entonces hagamos el primero calculemos primero el mojamiento hagamos el mojamiento ¿serían 200 litros en 10.000 o no? ¿estoy bien? ¿cuántos litros en? 8 50 ¿cuánto dio ese? así 17 litros ¿no? sí 400 litros por 10.000 X en 850 esto nos dio 34 litros correcto y el otro sería 600 litros en 10.000 X en 850 y aquí llego a los 51 litros 51 ¿ven? entonces ¿qué pasó con el mojamiento ahora? fue aumentando ¿no? la dosis son claro en el fondo ahí está tirando la misma concentración es más agua de producto es más agua claro porque la planta está más grande aquí sería X en 17 ¿o no? sí estamos bien ahí 17 ¿cuánto dio? sí 20,4 litros ¿ven? el otro 120 cc en 100 litros pero en 34 litros y eso nos da 40,8 ¿no? 120 cc en 100 litros X en 51 litros y eso nos da 61,2 ya está la dosis entonces esto lo hacen para el aceite lo hacen para el biostimulante no sé pagamos uno para el biostimulante vamos a aplicar terrazor ese me gusta a mí el terrazor son 300 cc por hl el mojamiento que vamos a ocupar va a ser de 600 litros la hectárea superficie 1400 metros cuadrados cuál es el mojamiento y cuál es la dosis ahí lo calculan que la gente es el el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy otra persona. Se la instalé a una piscina. Y me costó 200 mil pesos. Era la misma marca, una más grande. Mira, 180 mil, ahí va. Yo lo cotizé 140 mil años atrás. No es caro. El profesor, ¿tiene alguna especificación? ¿Algo más técnico? ¿O uno lo ve así como...? No, porque uno lo ve por agua. El equipo va a cuánta agua es. Con un chico de tenis, porque el chico... El agua pasa y te desinfecta. Lo importante es que el agua vaya transparente. Si va a oscura con mucha tierra, no funciona. Pero si el agua va transparente, el agua pasa y te va matando los patógenos. Es muy bueno. Yo lo encuentro caro. Porque ahí la bomba que pusiste, una bomba de... Como de un HP, vamos a ver, ¿o no? Mira, impecable. Pero está. De dos HP, ¿ven? Está, ya. Hagamos el último. Entonces aquí serían... 600... 600 litros en 10.000 metros cuadrados. ¿Cuánta agua en? 1.400 metros cuadrados. Eso nos da un mojamiento de... 84 litros, ¿ven? Y el producto me dice que son 300 cc en... Esto litro, o sea, 100 litros. ¿Cuánto cc en? 84 litros. Y eso nos da... 252 litros de agua. Entonces este producto... Hay que aplicarlo en 252 litros... Perdón. En 84 litros. Con un volumen de mojamiento... Con una dosis de 252. Perdón. Cc. Estamos listos. Yo aquí me equivoqué. Cc. De Terrasol. Ya, señores. Consultas, dudas. Acá, Patricio. ¿Se escucha bien, Profesor? Dígame. Mire, con respecto al mojamiento... Yo entiendo que cuando se hace con máquina... Tiene una marcha. Pero cuando es manual, en este caso en un invernadero... ¿Cómo regula uno eso? Es que ahí tienes que... Ahí estamos, miras. Aquí ya calculamos. 84 litros. Aquí ya calculamos. En el otro ejemplo, 61 litros. Entonces ahí tienes que empezar a jugar tú. Las primeras máquinas... Vais cuadrando hasta que lleguía a un punto de equilibrio tuyo. Muchos tractoreros... Cuando obliga con máquina, lo mismo. Las primeras dos máquinas para regular el tanteo. Uno puede calcular la velocidad del tractor... La marcha, uno la coloca y se da parejito. Pero ¿qué hace el tractorero normalmente? En la máquina uno y dos... Él va jugando con las marchas. Entonces uno que hace... Hace lo mismo. Uno va viendo... Va regulando el paso. ¿Cuánta agua está ahí botando? Y si va jugando. Y ahí está ahí cuánto tumo a menos... De qué manera tienes que aplicar. A qué velocidad vaya a andar. Es solamente... La única manera que hay. Ok, gracias. ¿Más preguntas? ¿No hay? Estamos entonces. Como siempre, les pido si pueden prender la cámara amiga para tomar la foto. Espero que la conversa... Me pasé un poco, yo sabía qué me iba a pasar. Espero que les sirva. Yo les voy a mandar la presentación terminando esto. Y por mi parte, le agradezco siempre la confianza porque hay gente que se repite en los platos. Y mis perros se pusieron a ladrar. ¿Alguna duda o consulta? ¿Aló? Sí. A ver, un poquito. Profesor, le subo un video. No sé si... ¿Me escucha? Sí. Subo un video al grupo. Bueno, es un problema de TIRBUM. Entonces, le instale un sistema de nubilizador. No se puede ver el video ahí en el WhatsApp. Y bueno, estoy contando mi experiencia. Sin aplicar calcio, nada de esas cosas. Solamente preventivo. Solamente el almacido. Todas las aplicaciones que yo apliqué fue solamente preventivo. Llamábamos así. Fungicida, insecticida, enraizante. Y sistema de lo que es foliares. Entonces, el tema fue solamente el almacido. Nada, apliqué nada. Después, dentro en el tubo NFT. Entonces, yo creo que o entres ahorra uno. No sé. En otros casos, pero en mi caso fue así. Fue para mejor. Apliqué todo el almacido. Entonces, porque las cosas anteriores fue muy mala. Aplicaba de todo. Aplicaba calcio, aplicaba... Entonces, obviamente, la temperatura es igual de alta. Entonces, pasaba a los 35 grados, obviamente. Entonces, apliqué ese sistema. Entonces, yo creo que fue mejor. Lo que pasa es que el novelizador a ti te ayuda a mejorar la condición climática. Si eso es lo que hablábamos al principio. Si tú logras regular condiciones climáticas, estrés, la planta va a estar mejor. Y uno reduce aplicaciones. Si no aplicaste nada, tuviste bastante suerte. Porque yo mirando el video me doy cuenta que no hay muchas cosas alrededor. No tenéis cultivos cercanos, cosas así. Entonces, eso un poco ayuda. Claro, claro. Me preocupé. Sí, sí, no. Es que pasa que antes había mucho pasto. Entonces, me preocupé de bajar el pato, coloqué abajo maya antinatriz. Sí, totalmente. Es lo que te he explicado yo recién. Pues, si tú regulas eso, vaya a bajar la presión de los bicharracos. Sí, eso es lo importante. Bajar presión. Que anda bastante bien. Servietta. Servietta. ¿Dónde vos estás? ¿Dónde vos estás? ¿Dónde? En.